Periodistas y comunicadores independientes condenan el cierre de Nuevo Diario y del Diario Metro. Consideran que es un acto de censura por parte del gobierno que pretende un periodismo de catacumba como en los años del gobierno de Somoza. Veamos los siguientes detalles con Valesca Rivera. La organización de periodistas y comunicadores independientes en Nicaragua condena el cierre del Nuevo Diario y Diario Metro, cuya decisión es parte de la censura a la prensa independiente aseguran directivos de Pestín. El diario que circuló por 30 años fue limitado por el gobierno desde la falta de entrega de materia prima para su impresión por parte de la aduana de nuestro país, acto que obedece a la represión, destacan los comunicadores. El cierre del Nuevo Diario y Metro se apagan más voces, se le restringe el derecho a los ciudadanos a informarse, pero también ha provocado que decenas de periodistas, fotógrafos, diseñadores, diagramadores y personal administrativo se queden en el desempleo. Nuestra solidaridad con nuestros colegas. Tras su cierre, lo que se espera es volver al periodismo de Catacumba, destaca Sergio Marín, miembro de esta organización. No vamos a ceder en dejar de informar veraz y objetivamente al pueblo de Nicaragua. Aunque tengamos que regresar al periodismo de Catacumbas que dio traste a la dictadura militar somocista, lo haremos. Ahora estamos desde las redes sociales trabajando la información y a pesar de que tenemos medios cerrados como el sistema informativo de Carlos Fernando Chamorro, 100% noticias, programas de opinión que dejaron de existir en Nicaragua de la noche a la mañana, insistiremos desde las trincheras de las redes sociales para estar informando al pueblo de Nicaragua. No nos van a amedrentar con sus abusos y excesos. Exigimos de la dictadura cese a la represión a la prensa libre, a las y los periodistas de Nicaragua. A esta condena se unió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que llevará esta denuncia ante los organismos que defienden la libertad de expresión a nivel internacional. El cierre del diario Metro y el nuevo diario significa un duro golpe a la democracia. Con cámara de Ángel Ruiz para Acción 10, Valesca Rivera. Como un desastre sobre el derecho humano a la información calificó el sociólogo Cirilo Otero el cierre de el nuevo diario. Además, apeló que el gobierno reflexione y deje de agredir a los medios de comunicación. Michel Polanco nos cuenta. Para Cirilo Otero, sociólogo nicaragüense, estamos ante una violación constante y sistemática a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la información. Esto a propósito del cierre del nuevo diario como consecuencia de la retención ilegal del papel para su impresión. Esta situación que estamos viviendo en el país nos está llevando a una violación constante y sistémica de muchos derechos humanos que entran en juego, como es el derecho a la información, el derecho a la opinión pública. Y eso nos está conculcando otros derechos y llevándonos hacia una situación de ignorancia y de alejamiento del conocimiento de la realidad y del entorno. Otero además considera que el gobierno debe de reflexionar sobre las agresiones a los medios independientes. El cierre del nuevo diario debería de lograr que la dictadura reflexione sobre todos los errores que ha cometido y principalmente este de agredir a los medios de comunicación. Yo creo que el gobierno ya perdió la vergüenza y ya perdió la calma, diría yo, porque lo que ha pasado en Naciones Unidas, lo que ha pasado en la OEA, lo que le han dicho distintos vecinos de países, entonces ciertamente no le conviene porque queda demostrado que está agrediendo y está conculcando el derecho a la información de la ciudadanía nicaragüense. Michelle Polanco Alvarado, Acción.